... Partieron Por el centro Gutip en la delantera Lo sigue por fuera Mechas Tiezas a cabeza El tercero por fuera Carafue Cuarto lugar Krakelet la que avanza al tercer puesto En el último queda el despreciado Mechas Tiezas en la delantera Lo sigue Carafue a cabeza El tercero Krakelet a cuerpo y medio Penúltimo Gutip a pescueso en el último El despreciado pasa al penúltimo lugar Mechas Tiezas Cabeza sobre Carafue Comienzan a girar la curva El tercero Krakelet Cuarto el despreciado Quinto y último Gutip Mechas Tiezas le detaca sobre Carafue Van a entrar a tierra derecha Tercero Krakelet Cuarto por el lado interior El despreciado último Gutip Van a enfrentar los 300 Mechas Tiezas sigue la delantera Avanza Krakelet por el lado interior En el cuarto el despreciado último Gutip Sigue avanzando Krakelet Por los palos últimos 200 Trata de igualar a Mechas Tiezas Lo va consiguiendo por fuera Carafue Fue por el centro el despreciado En el cuarto lugar Último sigue Gutip 100 metros finales Krakelet en la delantera Cuerpo y medio A dos aumenta su ventaja Fácilmente gana Krakelet El segundo Mechas Tiezas El tercero Carafue Cuarto el despreciado Quinto y último Gutip ¡Gracias! ¡Gracias!